¡Hola mis amores! El día de hoy les voy a hacer la reseña de este plumón de Nylon que ustedes me pidieron muchísimo así que el día de hoy se van a enterar si este plumón vale la pena o no vale la pena y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y bueno mis amores, inicialmente el empaque es súper normal como todos los plumones dice delineador líquido plumón para ojos, mantiene la punta hacia abajo, perfect eyeliner, no sé qué, no sé qué contenido 1,2 ml ultra negro y no dice nada más, tiene una punta bastante común es una punta muy parecida al delineador de LZ, al delineador de Sammy siento que ya como que el empaque es bastante común y solamente vamos a evaluarle la fórmula si hago como una rayita aquí en mi mano, la tinta es bastante, bastante negra y eso me pareció algo súper chévere al inicio y se seca en mate, se demora un poquitito en secarse pero cuando se va secando se seca en mate y el problema que le encontré al demorarse un poquito en secarse es que si ustedes tienen párpados caídos como yo, cuando abran los ojos se va a transferir entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de delinear los ojos otra cosita que tiene este plumón es que la tinta como tal sangra muchísimo y a lo que me refiero con sangra es que se mete como en las arruguitas de la piel y eso hace que si ustedes tienen los párpados arrugaditos o ya tienen más edad o ya tienen patitas de gallo no se les va a ver muy bonito el delineador porque se les va a meter por todos esos huequitos que hay por ahí entonces ese es como un punto negativo pero si ustedes no tienen eso entonces no tengan ese punto en cuenta y este delineador yo se los mostré por Instagram el día que lo compré y una de ustedes me respondió que ese delineador era terrible y yo quedé como, no, bote la plata, ¿por qué? pero cuando me delineé los ojos siento que pude hacer un delineador súper súper lindo fue el que ustedes me vieron en el video anterior o anterior anterior la verdad no sé en qué orden voy a subir estos videos pero ustedes me dijeron que se veía súper lindo y yo realmente lo vi lindo entonces dije como, ¿pero por qué es un delineador tan malo? hasta que le hice la prueba de tiempo y ahí me di cuenta que ustedes tenían razón bueno mis amores son las 5 y 36 de la tarde han pasado 5 horas y 36 minutos desde que me apliqué este delineador y se me regó horrible, horrible, o sea, miren y me da mucho pesar porque es que es muy bonito y la línea le hizo fácil o sea, todo fue lindo hasta que empecé a marcar esto y si ven que como esto se marca como que la línea continúa acá y me veo ojerosa este delineador empieza a transferirse hacia abajo pero de una forma impresionante me duró súper súper bonito en los ojos una sola hora y después a la segunda hora ya estaba un poquito corrido a la tercera hora más corrido y ya creo que a las 5 horas que fue el tiempo que lo puse a prueba ya estaba súper corrido en la parte de abajo, en la parte de aquí adentro y eso me decepcionó muchísimo porque como tal el plumón es súper fácil de manejar o sea, todo es súper chévere hasta que llega la parte de la duración y... y lo último que me quedaba por hacer era hacerle una prueba de resistencia al agua y esa prueba la falló completamente primero puse como gotitas aquí y pensé que no se iba a correr porque no se estaba corriendo entonces dije como, ¡sí! iba a ser resistente al agua cuando lo toqué con el algodón se fue completamente entonces este plumón no les aguantaría una película porque si ustedes son emocionales como yo y lloran en todas las películas hasta las de comedia definitivamente van a salir con la lágrima negra típica de las novelas así que este delineador no tiene mi aprobación es un 3 de 10 le pongo 3 porque es negrito y es mate pero ya, hasta ahí realmente no les recomiendo que compren este delineador de la marca Nylon pero les tengo otro delineador que creo que va a estar como bueno apenas hoy les estoy haciendo la prueba o sea, el que tengo hoy es de otra marca así que si no quieres perderte del chisme que viene suscríbete aquí abajito en el botón que dice suscribirse o en mi carita redondita por acá y si este video te gustó, te aseguro que este de acá te va a encantar recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video ¡Chao!